Noticias muy interesantes en este nuevo JKC News Atención porque es oficial Recordad que se ha estado vinculando muchísimo A Moukoko con el Barça Os traigo las últimas informaciones respecto a esto Parece que... También os comento El Arsenal ha preguntado por Eduardo Camavinga para una cesión Esto opina el Real Madrid Y esto opina Carlo Ancelotti También Fran García, su sueño Volver al Real Madrid También os comento Cómo ha ido el debut de Mudrik El nuevo fichaje del Chelsea De esos 100 millonacos que se gastó Pues en él En ese partido Liverpool-Chelsea Cómo acabó, cómo acabó De momento lo que viene siendo la jornada de Premier También de la Liga Todo esto y mucho más En este JKC News de hoy Empezamos ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en el JKC Live! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo JKC News Donde se informó de las noticias Más destacadas del día Y bueno Pues vamos a hablar un poquito sobre Moukoko ¿Vale? Ya sabéis que Pues ha estado muy vinculado con el Barça Porque iba a terminar el contrato Porque Moukoko se decía que quería ir al Barça Que era su sueño Y bueno pues Estaba muy, muy, muy vinculado ¿No? Pero Es oficial Moukoko renueva Y se queda sin cláusula de salida Para ir al Barça ¿Vale? Esto es oficial El delantero alemán De 19 años Supuestamente Ya sabéis el lío este que hubo Que en teoría Su padre verdadero Dio una documentación hipotética de él Que no tenía 19 Tenía 22 Bueno, en definitiva ¿Vale? El jugador de la Borussia Acaba de renovar hasta el 2026 Y no aceptó La petición de sus agentes Que ahora os comentaré De qué se trata Dicho esto Por el canal Alemán Sport1 ¿Vale? Ya sabéis que Moukoko Era como la perla Que quería fichar el Barça Eh... Dado que el Real Madrid También hizo su fichaje Con Henrik Pues el Barça La quería hacer con Moukoko ¿No? Jugador joven Con una gran capacidad De mejora Y que a día de hoy Ya estaba siendo Una de las grandes sensaciones De Europa ¿No? Finalmente Finalmente Ha decidido renovar Su vinculación Y seguir con el Dortmund Para seguir progresando Los representantes De Moukoko Intentaron incluir En su nuevo contrato Con el Borussia Una cláusula De salida Al Barça Para las próximas temporadas El cual Se negaron rotundamente Los responsables Del club Alemán Moukoko Ahora mismo Seis goles En catorce partidos No está nada mal En la Bundesliga El motivo de renovación Explicado por el propio jugador Fue el siguiente Me honró El interés De otros clubes Pero al final Es una decisión Del corazón La afición Siempre me ha apoyado Y yo quiero devolvérselo A ellos Y al club Así que Moukoko No irá al Barça No irá al Barça No irá al Barça Y que A nivel De visión Futbolística Hubiese estado Interesante A nivel Fútbol No a nivel De fanáticos A nivel De fútbol ¿Qué tal hubiese sido La rivalidad Entre Moukoko Y Henrik En un futuro En el Real Madrid Barça Pero prefiero que no vaya al Barça Mejor para mí Mejor para mí Que venga Henrik Y ya está No hace falta que el Barça Fiche nada más A todo esto También hay informaciones Sobre Eduardo Camavinga Bueno son informaciones Que ya hubieron en el día De ayer Pero que el Real Madrid Ancelotti Hoy ha contestado El Arsenal estaba interesado En fichar a Camavinga Según publicó El Evening Standard Que pediría la cesión Del centrocampista francés Hasta final de temporada Recordemos Recordemos Que la estrategia del Arsenal Es buenísima Ya que tanto Odegaard Como Ceballos Estuvieron a préstamo Del Arsenal Y fíjate ¿No? Que bien Le salió la jugadita Por ejemplo Con Odegaard ¿No? Ahora Eso sí El Real Madrid Considera que el interés Del Arsenal Por Camavinga Es una especulación Sin fundamento Ninguno La relación Entre los dos clubes De hecho Es excelente Pero su presencia Está asegurada Ahora y para el futuro En el Real Madrid E incluso Carlo Ancelotti Lo ha dejado Hoy Muy 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 claro Sobre Eduardo Camavinga Que por favor Espero que tenga continuidad Después de los partidazos Que se está marcando Hoy Ancelotti Lo ha dejado bastante claro Dice No dejaremos Que Camavinga Se vaya Es intocable Como Kroos Y como Modric Joder Bellingham escucha Que Kroos y Modric Son intocables Y Bellingham no viene Y Bellingham no viene El que sí Quiere venir Como loco Señoras y señores Es Declaraciones De Frank García Frank García Está como loco Por volver Y que por ello Trabaja cada día Y esto fue lo que dijo Jugar en el Real Madrid Siempre ha sido mi sueño Desde que era niño Yo estoy trabajando duro Para poder volver Es un fichaje Que realmente Podría recoger El Real Madrid No es malo Me parece que es un futbolista Bastante bueno Pero Que bueno Que en definitiva Sí que es cierto Que estamos un poco Guérfanos en los laterales Sobre todo Incluso en el derecho Estamos ahí un poco Chungos en el derecho Pero bueno A ver que A ver que hace el Real Madrid Porque realmente No saldría muy caro No saldría muy caro El fichaje este De Frank García De hecho se marcó Fue el MVP Cuando se enfrentaron Rayo Real Madrid Fue el MVP del partido No sé si lo recordáis Bueno os comento también Cómo fue el debut El debut de Mudrik Con el Chelsea Y la verdad que fue Bastante bien Quería repasar un poco Lo que vienen siendo Los partidos Que se han disputado Para terminar Y me quería enfocar En el partido este De la Premier Liverpool-Chelsea Más que nada Por ese debut Que jugaron Pues bueno Pues Tuvo 35 minutos Este tal Mudrik De los 100 kilos Y desde luego Pesa el empate a cero Donde pues bueno Todavía el Liverpool No trata de arrancar Estando en la octava posición De Premier Ni Chelsea tampoco También estando En los décimos De la Premier Lo más destacado De ese partido Fue el debut Del ex del Shak Tardones Es decir Se mostró muy veloz Vertical Peligroso Tiene una gran pinta En apenas 35 minutos jugados Solo falló un pase De los 14 efectuados Hizo un disparo Que se marchó fuera Dos de tres regates Con éxito Una gran oportunidad perdida Seis de ocho Duelos por abajo Con éxito Ganados Uno de dos Por arriba Es decir Un duelo ganado De dos por arriba Recibió una falta Robó una pelota Bloqueó un disparo E hizo tres entradas Estuvo muy activo Por banda izquierda Y es un jugador Que tiene muy buena pinta Muy buena pinta Vamos a ver si cuesta Realmente los 100 Que se pagaron Vamos a repasar También incluso Algunos partidos Que ya se han disputado De la liga Y en el Mallorca Ganó 1-0 Frente al Celta Y hace que el Mallorca Pues pueda seguir soñando La Real Sociedad Hoy ha ganado en Vallecas 0-2 al Rayo Vallecano El próximo rival del Barça En la Copa del Rey Y el Español Ha ganado al Betis 1-0 a Cerdo Cuidado Ahora pues está jugando El Atlético de Madrid Valladolid El cual Memphis Arranca como suplente Pero seguramente Lo veremos debutar Si os interesa A las nueve También hay otro partido Que será el del Sevilla Versus Cádiz Referente a partidos De la Premier League Pues deciros que Quitando ese 0-0 Que os acabo de comentar Entre Liverpool y Chelsea El Aston Villa Ha ganado en casa Del Southampton 0-1 El Bournemouth Ha empatado a 1 Frente al Nottingham Empate a 2 También entre Leicester y Brighton Y el West Ham Acaba de ganar 2-0 al Everton Hoy se van a jugar El Crystal Palace Newcastle A las 6 y media Que será el último partido De Premier Del día de hoy Mañana más ¿Vale? Y seguramente Que mejor Mañana Ya sabéis que Juega el Barça A las 6 y media Juega el Real Madrid A las 9 Cosa que vamos a narrar Los dos partidos Con las supuestas Evidentemente crónicas Después del partido Y ya veremos Qué noticias Veremos en el día de mañana Ahora a lo mejor Me conecto un rato Por Twitch Para jugar un rato Al FIFA Para pasar un poquito El sábado tarde ¿Vale? Así que si me queréis Seguir por allí Jkcliftv También me podéis seguir Por TikTok Estoy haciendo directos Y vídeos por ahí Jkcliftv No tiene pérdidas Si os ha gustado Este vídeo Botón de me gusta Suscribiros En la caja de los comentarios Vuestra opinión Y nos vemos En un rato Chao ¡Gracias!